La Haga de la Vida El Cielo 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 de la Vida Hola mi bienvenido como es que creo que estoy muy bien DJ, pues espero que no me estás muy bien No me me da paso Pero es que esto Es la polla pura Ya veo que es que ya tenemos Lo que no me importa es que esto Esa emoción hermosa Ya que qué hermosidez este juego Aunque Los despedos No, 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 no Me mataron Hola mi bienvenido porque estoy muy bien Aquí empezando con otro gameplay De un nuevo gameplay Es que estamos batallando para hacer escribidos Perdón Aquí tengo un nuevo juego Un nuevo que realmente me da la PC Actualmente está en modo beta Totalmente beta Y todo lo que acabaron Para este Para este continente Pero Ahora si la gente es tan pro Que es estas cosas Tan hermoso ¿No? Y vamos a ver que Pero que les traigo aquí Esa es una nueva Un nuevo Halo Un nuevo Halo Un nuevo Halo para la PC Doctor Claramente Asesinar Como lo van a ver desde el principio y así lo que trae al principio así es que no puede grabar este rollo horriblemente 4 puntos la 0.4.6 puede modificar en el esparta no puede modificar y por el force por eso no sé si pueden cambiar pues abre un mapa y disparó a tu gusto clase mínima país o algo un parkour o algo y juegos como infección pero jamás curados y más llamar de rebanes realmente vamos a ver y y multiplayer de cómo es muy bien y ahora la también pues como la experiencia porco y pero normal aquí también puede aquí pues el host o después el costo o él realmente el que bajó a entrar un señor y así está después de aquí como el juego típico de la ciudad como como es la guía principal a él y la bola tiene la buena buena vez de la colina así que si quieres pero no sé para que me haga muy bien yo con esta cosa será una oficina de mis inspección también puede ser real con ese juego y los mapas los mapas que se ven son 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 un poquito actualmente el domán bajan y ambos y el guardia estoy en la avenida y voy a intentar hablar más bien para aplicar mejor y icebox acá caja de hielo mente y el actor y el actor muy bueno muy bien pero está muy buen mapa y barajarla esto es 3 y son como dos bases y están usando como que un rayo hacia el cielo no a mi postra y sesión primero computar guardián porque uno de los mapas favoritos de los tres colocados como hermanos y vamos a ver a otra vengo como que así las funciones son muy mínimos no son muchos del game players de colores que tienes definitivo con lo que tú ya lo compreses tu color o puedes seleccionar a blue o color esto es cámara foco o sea el foco de la distancia de vista no es probable como el minecraft que te comentan su licencia de vista vídeo y yo puedo mejorarlo usted tengo en esa reunión traves de pobreza en tope pero no porque me va a petar puede poner ahí en el semana a ver cómo se va a estar les paralela no recuerdo muy bien que eso es anti no sé qué sabe esto y por pantalla completa exacta de completa no me creo que debe de decir esto y vos el audio ya confía el audio son tres cositas tiene muy poco acá sí pero te vas a evitarlo al que tiene más para entrar lo que tú a tu placer no tengo aquí y ok así no lo que ya había muy poco realmente aquí pero en el juego sí cada año también cambia muy poco sólo en los mundos mapas o sea en mapas grandes ahora sí ya cambia 20 apunto más laje lo normal y ahora sí otra vengo vamos a un mapa y otra vengo regresamos compañeros y yo tengo aquí una arma dorada y de boloneta y lo que pasa de esto paso de este rollo es un simple tiene más corte más poder más amagradas que la norma y esto esto es otra armada de mr no es cual realmente es el de mr de mr en un momento y por un momentito a el escudo como ven el escudo si funciona claramente vamos a buscar otra cosa que lo puedo explicar más este mapa claramente es típico porque le ponen un elevador de aquí que te lleva a huevo y otra vez el camión así se vea lo que está explicando como siempre explicándome en el centro de la huevo y pues sí que más que más que más que más que me siento pues sí muy simple esto es más esta armada es una armadura de éste pues sí pues tiene más potencia para hablar de todo esto a lo que está chido de estar se puede asesinar claramente puedes asesinar en este juego como lo van a ver al principio y está bien pasadísimo con los clases multiplicadores es una pasada con los clases multiplicadores y me parece que le voy a traer un día otro día si no va bien la computadora y le voy a traer un gameplay de un equipador que es una pasada de sensibilidad es una pasada y está increíble por favor descarguen de lo que juegan conmigo y digan yo se juego contigo la tonidad como para que no sea un señor conmigo pero si la sensibilidad de este rollo también está bien está lentas y siempre recuerda que este juego siempre la pongo a todos los que la sensibilidad y le pico bien esta venta típico de esta arma siempre está cayendo un boom y cae un boom siempre está aquí siempre aunque no quiera así ¿Qué armas tiene más? Hay gente que tiene todo, tiene un chorro de armas combinadas como la de los 3, 4 y todo está en medio de los 3, 4 y todo esto, es más bien si no se lo puedo hacer, ¿vieron? y conmas así muy diferentes, es diferente skin claramente que necesitaron una borrada también de esto aquí está la escopeta, la escopeta en que en otro no era así yo para mi, mi profesión si no la escopeta en que en otro no era así eso ya ha cambiado también la escopeta aquí siempre estaban otros 2, aquí había una cosa, ah si una bolita y aquí que aja para bajar el escudo a tus individuos, pero la ponga en ese espacio también espero que las pongan, va a ser increíble, si combina todo lo de los 3 y los 4, va a ser increíble y que más, yo creo que es que aquí en el nicho, se muere cuando este luchillo le da la mano al capitán cuando viene que este espartano 17 había muerto en la tercera guerra, que había muerto en la guerra no me escuché en eso, porque sigue mal, que se escucha y pues sí, espero que este juego, este gameplay, a ver si puede traer un momento una... pues sí, bueno, un gameplay un jugador, que es una gran fuente, muy hermosa y realmente, pues sí, hasta la próxima año vamos a ver para que vean, creo que vean esto, creo que vean esto, creo que vean esto, creo que vean esto como se debe de final, que está con todo, es una pasesimilidad este video por el like si te gustó el video, y... pues vamos a ver si puede ser eso para que vean, la vamos a ver aquí, vamos a apuntar acá, que sería acá, que vean por un poquito, ¿ve? yo doy que así, y llevamos a la barrio, y que sí, pero ahí está... oh, chicas, 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 chicas chicas, 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 pasas de bien curado de este roguera de bien curado de esta roguera, chicas, 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 chicas es un buco, no sé que sea, pero se vea súper curado, eh ahora, gané gané, son tímpingas no, no pasó, qué mal rollo, tardé mucho lo que pasa es que cuando disparo, se cae cae, 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 cae y muere porque se puede tirar el arma, realmente murió un mono, eh, pero es un buco que puede disparar ahí y quedándose un buco, por muchas gracias por el video, abajo en la distinción lo voy a dejar para que se lo instalen en su computadora a un chavo que ahí me lo pasó, y se agradezco mucho el chavo que haya subido ese video, voy a darlele también al comentario de él, y hasta la próxima, adiós